Hola chicos, ¿cómo están? Llegó el mes de los circos. ¿A quién no le gustan las luces, ver el talento? Pues yo he venido al gran circo a ver el espectáculo Love, porque la verdad, la verdad, ustedes saben que yo amo el amor, amo todo lo que tiene que ver con eso. Así que vamos a ver este gran espectáculo. Acompáñenme. ¡Hey, hey! ¡Rosbecele-mo! ¿Qué te dices? Hola, Natalia, estás en todas. ¡Sí! ¡Gracias! André, ¿quién es este niño tan talentoso que nos acaba de deleitar con su vocecita? Aparte todo ese ímpetu para cantar, ¿quién es? Cuéntame. Ellos son los hijos de los payasos, que son los cantantes de nuestro espectáculo. Y los niños son una parte importante de este show, porque queremos transmitir que lo principal en esta vida es el amor. Y él es nuestro cantante, nuestro cantante, y ella es artista también en el circo. ¡Ay, me encantó! ¡Ah, no! Voy a venir de todas maneras con mis bebés a ver este espectáculo. Ahora sí, vamos a ver qué más podemos encontrar en el backstage. ¡Thank you! ¡Sí! 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 ¡Sí!